Bueno, la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal aún no ha concluido. A lo largo de la misma hemos abordado fundamentalmente la contrarreforma educativa que el viernes presentó el ministro Bert y que nos parece una decisión muy mala, una muy mala decisión y que además va a condicionar enormemente el futuro de la educación en España. Hemos dicho muchas veces, lo ha dicho Alfredo Pérez Rubalcaba en muchísimas ocasiones, que es muy importante que el sistema educativo tenga estabilidad. No puede ser bueno que cada gobierno pretenda reformar la estructura y los contenidos de la educación en base a sus propios criterios ideológicos, pero desde luego si se hace una reforma debería ser para avanzar y no para retroceder. La reforma que ha planteado el Gobierno nos lleva muy lejos, pero muy lejos hacia atrás en el tiempo y nos devuelve a modelos educativos de varias generaciones anteriores a la actual. Es un modelo que destruye radicalmente el principio de la igualdad de oportunidades. Convierte el proceso educativo en una especie de proceso darwinista en el que solo avanzan los que tienen mejores resultados y los demás se van quedando en el camino para casi siempre. Pensamos que la educación no está para seleccionar a los alumnos más brillantes y eliminar a los demás, que es lo que parece pensar el ministro Bert y que responde claramente a la ideología que representa, sino que creemos que la educación debe servir para dar formación al conjunto de los ciudadanos. Aquella educación, aquella formación que los ciudadanos y ciudadanas necesitan para la vida. Para nosotros la educación es un elemento de igualdad y no de discriminación y eso es exactamente lo que nos diferencia del Partido Popular. Por lo tanto, creemos que la reforma es injusta y regresiva y que responde a planteamientos ideológicos con los que discrepamos totalmente. Lo hemos comentado desde que la hemos conocido y trabajaremos para tratar de frenar esta reforma educativa que nos recuerda, parece querer recordarnos, que siempre ha habido clases. Hemos abordado también los próximos presupuestos que el Gobierno presentará en esta semana y nuestro trabajo, nuestra estrategia de presentación de unos presupuestos alternativos que pongan el foco mucho más en los ingresos que en seguir recortando gastos y también que aborde la posibilidad de darle a la economía española un impulso hacia el crecimiento y no a seguir profundizando en la recesión. Como es evidente, hemos abordado también la situación en Cataluña. Sobre la situación en Cataluña, haré un par de afirmaciones y luego trataré de dar una explicación, que es la que hemos comentado, la que se ha ido construyendo durante la reunión de la Comisión Ejecutiva. Nosotros creemos que lo importante es hacer posible que sigamos juntos, que Cataluña y el conjunto de España sigan juntas. Entre el espacio que proponen los separadores, por una parte, y aquellos que apuestan por la secesión, nosotros nos instalamos justo en el espacio intermedio, que es el de la conversación, el diálogo, el de la búsqueda de acuerdos. Pensamos que la situación en Cataluña es consecuencia de un doble error, el error de la derecha española, que durante los años inmediatamente anteriores a este ha lanzado mensajes claramente anticatalanes y ha transitado y transmitido por la idea falsa de que Cataluña pretendía aprovecharse del resto de España. Todo eso lo hicieron con intención de obtener un beneficio electoral, promoviendo un sentimiento anticatalán en toda España. Y también es el error de la derecha catalana de CIU, que ahora alimenta la falsa idea de que España se aprovecha de Cataluña y excita sentimientos de confrontación y de separación que nada bueno pueden traer para los catalanes, mucho menos en una situación tan difícil como la que vivimos. Y CIU lo hace por el mismo motivo que el PP, porque cree que puede obtener de ello un beneficio político de partido. Lo que está haciendo el señor Mas puede que le resulte rentable a su partido, pero no es más bueno ni para Cataluña ni para la convivencia. Está atizando un fuego que solo servirá para quemar y no para construir nada viable y positivo para su pueblo. Mas está metiendo a Cataluña en un callejón sin salida y debería salirse de él ahora que todavía está a tiempo. Es demasiado evidente el interés que tiene Mas de que las elecciones que creemos que pretende convocar giren en torno al secesionismo o no, mucho más que en torno a los recortes brutales que el Gobierno de Mas ha hecho durante estos años. Lo cierto es que el PP y CIU se han cogido de la mano para todo, para todo durante estos meses y es bastante sorprendente que no hayan encontrado un minuto para hablar de esto, de lo que está significando un auténtico reto secesionista por parte de CIU. Han recortado juntos, casi diría que Mas ha sido la avanzadilla de los recortes que luego ha hecho el Gobierno del PP, pero no han tenido un segundo para hablar del encaje de Cataluña en España que tan importante es, no solo para Cataluña, sino como decía, para el conjunto del país. Cataluña tiene su sitio dentro de España y tiene que ser una Cataluña que pueda desarrollar su autogobierno y que sea respetada dentro del país. Puede ser que avancemos en un autogobierno, en una autonomía que camine hacia un modelo federal que es un modelo que profundiza en el que nosotros tenemos y que además instala mecanismos de coordinación y de cooperación entre los territorios. Esa es la respuesta sensata y razonable a lo que en este momento está pasando y este ha sido siempre el camino de los socialistas, de los catalanes y de los socialistas del resto de España y ese va a seguir siendo nuestro camino. Es el camino que busca, insisto, el acuerdo, hacer posible que sigamos juntos y desde luego responder a las necesidades que Cataluña y, por cierto, otras comunidades autónomas presentan en cuanto al modelo de financiación. A Cataluña no le va a ir mejor fuera de España ni a España va a estar mejor separada de Cataluña. Este es el espacio político y el espacio social del PSC y del PSOE y no nos vamos a mover de ese espacio. Y ahora estoy a su disposición para las preguntas que puedan o quieran formularme. Gracias. Gracias. Gracias.